Ya está con nosotros el señor Rodrigo Pacheco, Pachecation, señor Pacheco, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte, conversando contigo acerca de este apasionante tema que es... La verdad es que es un buen tema, de verdad, esto de los bitcoins, pero ahorita me estaba... Lo que pasa es que vamos a platicar también con Rafael González Bautista, que él es analista, es una persona que le gustan los bitcoins. Y yo quería platicar con él en marco de dos cosas. Primero, el asunto este de la subasta de Sotheby's, en donde van a aceptar para la subasta de un diamante bitcoins. En segundo lugar, pues ya habíamos platicado con él de lo que va a suceder en El Salvador, porque El Salvador me parece que... Bueno, ahorita lo platicarás con él, pero creo que cuando el poder político está avalando el uso de esa moneda, entonces tiene un significado totalmente distinto. Pero aquí en México, el Banco de México se ha, de alguna forma, declarado o ha dado a conocer que ellos no avalan, por lo menos en este momento, el uso del bitcóin. Y además de todo, ha sido esto secundado por la Secretaría de Hacienda. Y la CNBB. O sea, en conjunto los tres, de hecho, la CNBB, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México hicieron esta posición. Nunca se habían puesto de acuerdo de forma tan contundente para algo, pero precisamente ya está, ya está con nosotros vía Zoom Rafael González desde España. Míralo, ahí está. Muy bonito, muy rasurado y muy guapo. Señor Pacheco también. Y a mí sí me gustaría, porque el señor Pacheco es un gran detractor, no gran detractor, pero no está... No, tengo... Me genera mucho entusiasmo unas partes, otras no. Lo pienso de manera fundamental y creo que es un tema que tiene múltiples ángulos. A ver, yo la primera pregunta para ambos sería, ¿en México en algún momento va a tener lo único que puede decir que tiene una moneda o un medio de pago es ser liberador de deudas? ¿En México en algún momento el bitcóin va a liberar algún tipo de deuda que esté avalada por las autoridades? Sí o no. O sea, sería mi primera pregunta. Y ahora, tomando en cuenta lo que dice el Banco de México, lo que dice la Secretaría de Hacienda, pues me preocupa. A ver, me gustaría escuchar tu punto de vista, Rafa. Pues, bueno, esta circular que hoy nos han... Bueno, que ayer nos la tuvimos todos delante de la mesa y que a todos nos hizo mover, sale pues nada más que reafirmando lo mismo que ya se ha dicho en años anteriores, en el que, pues México es un país en el que sí entiende y permite esos activos, pero no los avala como las instituciones públicas y no permite que las instituciones financieras trabajen con ellos. Sin embargo, todo este movimiento se ha dado por la presentación que hablábamos hace unas semanas de moneta, que es una stable coin que va reflejada respecto al peso mexicano, que es la primera stable coin reflejada respecto al peso mexicano. Creo que eso es lo que ha motivado este movimiento y está como recordatorio. De hecho, no amplía, no hace ningún cambio legal, simplemente amplía la recomendación y recuerda que las instituciones financieras no pueden tocar todavía estos activos, ¿no? Y eso es un poco lo que viene a decir este comunicado, pero no cambia nada de lo que ya estábamos conociendo. Pero a ver, yo lo que... Pero también voy a lo mismo. O sea, pero no nos ha dicho ni nadie se ha manifestado si en algún momento tendrá un poder legal de liberación de deudas. Lo que pasa es que esto que dice Rafa es correcto. O Rafael, perdón, ya te hablo con mucha confianza, Rafa. Por favor, si está bañado, entonces... Exacto, entonces se puede. No, es correcto en términos de que el Banco de México estableció en la ley Fintech 2018 y en la circular 2019, que justo conversábamos al inicio de la semana, mi Paco, que ellos pueden autorizar a ciertas entidades a realizar operaciones internas con criptomonedas o realizar algún tipo de transacciones una vez que van y lo revisan regulatoriamente. Yo he tenido mucho contacto y por eso no digo que soy un detractor, porque al contrario, por ejemplo, con Bitso, que es esta plataforma mexicana de criptomonedas, conozco a Daniel Fogel, que es su fundador, y él desde hace muchos años venimos platicando y ha ido acompañando a las autoridades para hacerles visibles, digamos, cómo funciona esta tecnología, porque hay dos componentes y lo decía el Secretario de Hacienda, el blockchain por un lado y las criptomonedas, pensemos en Bitcoin, como con tres funciones que tiene una moneda, que son unidad de valor, es decir, tú sabes que un peso vale un peso o yo escribo hoy en el público Excelsior, tú sabes que con un salario mínimo puedes comprar 7.8 kilos de tortilla, o sea, te da unidad de cuenta. Luego te da transaccionalidad. Tú sabes que si tienes pagado un salario mínimo en tu cartera, puedes ir desde Chetumala hasta Tijuana y te van a aceptar tu dinero, o sea, no vas a tener ningún problema. Llegas a la tienda y te le dices, oiga, tengo 100 pesos, me vende 5 gancitos y encantado, no vas a tener ese problema. Y tiene un tercer componente que es, digamos, reserva de valor. Esa sí la cumple Bitcoin, por ejemplo, pero Bitcoin no cumple unidad de cuenta porque tiene un precio muy volátil. Esa es una de las paradojas del Salvador. Tú vas hoy al súper en El Salvador y dices, oye, te compro, te pago el súper con Bitcoin. Sí, y si Elon Musk pone un tuit y sube 20 por ciento, a lo mejor ya no te quiero pagar en Bitcoin y mejor la conservo. O si una entidad regulatoria de China dice, vamos a meter a las cárceles, a los gulags comunistas, a los que detectemos que tienen una cuenta y cae 10 por ciento. Entonces no cumple ni con transaccionalidad ni con unidad de valor. Yo aquí es otra pregunta para los dos. A mí me queda claro. Yo no tengo el conocimiento que tienen ustedes, pero por ejemplo, estaba poniendo un ejemplo a Rodrigo hace un momento. En la Revolución Mexicana, cada uno de los bandos revolucionarios empezó a imprimir su papel moneda. El papel moneda tiene un respaldo finalmente porque está respaldado en su momento por las reservas de oro que tenía un gobierno. Ahora está por el respaldo de la economía de todo un país que finalmente representa el gobierno legítimo que está emitiendo ese papel moneda. En las clases de derecho de las que me acuerdo, las cosas para que tengan un valor liberatorio de una deuda tienen un valor intrínseco y un valor extrínseco. El valor intrínseco es lo que vale finalmente un gramo de oro o lo que vale un diamante con el que, por ejemplo, vas a poder pagar un diamante de Sotheby's con un Bitcoin. Y ese es el valor intrínseco. El extrínseco es el que se le da por el convencionalismo social. O sea, un papel que dice mil dólares, que hay billetes de mil dólares, está en Las Vegas, pero un papel que dice eso evidentemente no vale mil dólares. Vale porque hay un convencionalismo para que así valga. ¿Dónde está el convencionalismo del Bitcoin? O sea, ¿por qué tiene ese valor intrínseco? O sea, el extrínseco que finalmente el convencionalismo no lo ha tenido todavía. No hay un acuerdo general para que sea aceptado. Entonces, quisiera empezar contigo, Rafa. Pues al final es el mercado. Esto es tan sencillo que el valor que tiene es el del mercado. Pero es igual que si tú tienes una acción de Tesla, vale lo que dice el mercado, no lo que dicen los fundamentales de esa empresa. Y eso sería como la comparación. La diferencia es que, como bien dice Rodrigo, al final la moneda, como te sirve para hacer un pago y ese pago tiene que ser común por ambas partes, si en caso del Bitcoin o de las criptomonedas en general, por su volatilidad, hace que ese acuerdo sea más difícil de llegar. Porque aunque el mercado diga una cosa, puede hacer que a alguien no le interese, como bien indicaba, utilizar esa moneda para comprar o no. Pero fíjate, justo precisamente en el caso de Sotheby's que decías, normalmente las subastas, las casas de subastas, lo que buscan es convertir materiales que no tienen un precio acordado y que el mercado le pone precio. Y qué curioso que los que siempre intentaron buscar y hacerlo siempre en monedas que fueran las más aceptadas en el mundo, por supuesto no vas a ver que esas casas de subastas utilicen otras monedas que no sea el dólar y el euro, y de repente, o el francos hizo también, de repente estén aceptando el Bitcoin. Eso creo que es muy revelador respecto a que vamos cerca a ese camino, que quedará mucho por andar, pero vamos hacia ese camino. ¿Tú, Ro? O sea, es que no, no estoy, yo creo que de repente se pone, hay un, lo veo en tres visiones, ¿no? La de largo plazo, si en algún momento una Bitcoin se va a convertir en dinero, yo creo que no, va a ocurrir. ¿No va a ocurrir? Bitcoin no, como tal. Puede ser que los bancos centrales que es en lo que están van a hacer una suerte de criptomonedas, pero en realidad mencionabas algo, se nos va a acabar el tiempo. En realidad una moneda es el consenso imaginario de asignarle un valor que permite generar confianza para hacer transacciones y cooperación de largo plazo con personas que no conoces. Entonces, pues. No, pues bueno. Es un tema. Oye, Rafa, esto del tema, el tema está interesantísimo. Es una tertulia como de cuatro horas. Sí, ¿sabes qué? Mejor hay que hacerlo un viernes. Exacto. Y nos ponemos. No, no, vamos a, vamos a hacerlo el viernes. Mejor para tener tiempo. Porque sí, la verdad es que el tema está para agarrarse. Sí, sí. O sea, es larguísimo y tiene 18 ángulos. Sí, y por ejemplo, el ángulo político. El ángulo político. Es impresionante. Por eso creo que Bitcoin como tal no va a ser una dinero. Rafa, te mandamos saludos hasta España y que deben de ser ahorita casi las nueve de la noche. Un abrazo y lo platicamos. A ver si este viernes o el otro nos hacemos una tertulia de Bitcoins y se agarran a la orden, a golpes. Gracias, Rafa. Pacheco. Miguel o Paco. Estamos en contacto. ¿Tienes una... Sí, no sé si da tiempo o si no es la siguiente. Que nos diga.